Llegamos por casualidad, pudimos ser algo mejor Pastillas para no dormir y que no acabe nunca nuestra sensación Soñar por nuestra religión y hacerlo todo porque sí Adictos es de wannabe que nos invita a ser pura contradicción Y es tan fácil perder la perspectiva Estrellas y fantasmas aparecen Como cenitienta en el baile Las cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie Cuando no las ve nadie Caímos con estilo, como naipes por el aire Tu disparo siempre apierta y me siento vulnerable Y son tus ojos encendidos y mis pupilas Estrellas y fantasmas aparecen Como cenitienta en el baile Las cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie Cuando no las ve nadie Y son tus ojos encendidos y mis pupilas reclamando Y yo creyéndome divino Y yo creyéndome divino cuando nos estamos mirando Somos dos locos cautivos Somos dos locos cautivos que se lo están inventando Y yo creyéndome divino Estrellas y fantasmas aparecen Como cenitienta en el baile Las cosas más bonitas reclamando Las cosas más bonitas florecen cuando no las ve nadie Cuando no las ve nadie Las cosas más bonitas reclamando